Marcelo a Ronaldo, conseguirlo no pude La nueva estrella es el recluta Guido Suler La nueva estrella es el recluta Guido Suler Este personaje extraordinario Este personaje extraordinario Como Marcelo arrancó por los vestuarios Como Marcelo arrancó por los vestuarios Esta nota no se la pienso cobrar Esta nota no se la piensa cobrar Su paga es que Pachu merece su celular Su paga es que Pachu le merece su celular Guido, Guido, me enteré Guido, Guido, me enteré Que sos el chupacabra de calle Santa Fe Que sos el chupacabra de calle Santa Fe Soy simpático, amable y cortero En los quirófanos sos el empleado del mes Dicen que comiste muy buenos asados Debajo del pincho de tu ex cuñado Yo con Guino Grande estoy peleado Tema que a Pucho tiene muy preocupado Tengo lindo pelo, estoy joven y sin canas Estás igualito a la rubia de bandana Cantamos ecos Guido de cine A tu hermana Silvia que nos pide Los hermanos se han unido porque es la ley primera A vos y a ella los une la ley chimentera Yo soy aeromozo de avión Por más dudas no me desabrocho el cinturón Dejaré la tele y volveré a volar Se funden Monty Roca, salgo chiche real Mi buen recluta quiere ser Debes trabajar la jornada completa Ustedes vayan a pelar papas Y ustedes tres lucren las bayonetas ¡Ganales, pelotón! ¡Vivos! ¡Señores!